No, no puede ser. Lo único que hay en esa zona es... el incinerador. No, no creo que se atreva. ¿De acuerdo? Cuando entre Yukino, todas nos disculparemos al mismo tiempo. Nos perdonará si le pedimos perdón, ¿no? ¡Ah! ¡Hola, Yukino! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah?! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Me has cabreado. Y cuando me cabreo, ...puedo llegar a ser muy peligrosa. Me he quedado sin amigas, pero estoy muy tranquila. ¡No! ¡No, no, no! ¡Va a su lado! ¡Ajúdame, cobarde! ¡Ven aquí! ¡Brita, brita! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Socorro! ¡Ayudame! ¡Ayudame, ayudame! ¿Ayudarte? ¿En qué? ¡No queremos vernos envueltas en tus líos! Y era hora de que te dieran un buen escarmiento, guapa. ¡Ayudada! ¡No! ¡Eres vergüenza! ¡Eres mala! ¡Eres mala! ¡No queremos vernos envueltas en tus líos! ¡Ah! ¡No es lamparón! ¡Eres mala! ¡Estoy aquí! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué ocurre ahí abajo? ¡Menudo caleo están armando! ¡De mi cartera! Pero si es Yukino.